Recuerdo aquelos tiempos de los años impuestos Como aires en el viejo salón monumental Las velas más rebeldes de los estudiantes Y la luz ha volado, la cruz ha volado Las colas en el puerto para tocar la marcha De suave ron un ronero, nadie empezó a andar Han caminado olvido.